Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi. Lectura de Eduardo Figueroa. Capítulo 15. Los asesinos persiguen a Pinocho y alcanzándolo lo cuelgan de una rama del gran roble. Entonces el títere quedándose sin ánimo estuvo a punto de tirarse al piso y rendirse cuando al mirar alrededor encontró entre el verde profundo de los árboles una casita en la lejanía, blanca como la nieve. Ay, si tuviera aliento para llegar hasta esa casa, quizás me salvaría, se dijo a sí mismo. Sin perder un minuto empezó otra vez a correr por el bosque a grandes pasos y los asesinos le iban detrás. Tras una carrera desesperada de más de dos horas, finalmente jadeante, llegó a la puerta de la casita y golpeó. Nadie respondió. Volvió a golpear con más fuerza porque oía cada vez más cerca el ruido de los pasos y el jadeo fuerte y apurado de sus persecutores. El mismo silencio. Viendo que golpear la puerta no tenía ningún efecto, empezó a darle patadas y cabezazos desesperados. Entonces se asomó a la ventana una hermosa niña con el pelo azul turquesa y la cara blanca como una imagen de cera, los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho, sin moverse más que los labios. La niña le dijo con una voz que parecía venir de otro mundo. —En esta casa no hay nadie. Todos están muertos. —¡Ábreme tú entonces! —gritó Pinocho implorando y llorando. —Yo también estoy muerta. —¿Muerta? ¿Y entonces qué haces asomada a la ventana? —Espero que vengan a llevarme el ataúd. Dicho esto, la niña desapareció y la ventana se cerró sin hacer ruido. —¡Ay, niña de pelo azul turquesa! —gritaba Pinocho. —¡Ábreme, por favor! ¡Ten compasión de un pobre niño perseguido por haces! Pero no pudo terminar la palabra porque sintió que lo agarraron del cuello y oyó las mismas dos voces gruñendo amenazantes. —¡Ahora no te nos escapas! Viendo la muerte brillando ante sus ojos, el títere fue presa de un temblor tan fuerte que al temblar le sonaban las coyunturas de sus piernas de madera y las cuatro monedas que tenía escondidas bajo la lengua. —¿Entonces? —le preguntaron los asesinos. —¿Vas a abrir la boca, sí o no? —¡Ah! ¡No contestas! ¡No importa! ¡Esta vez te la vamos a abrir nosotros! Y sacando dos navajas largas y afiladas como cuchillas, ¡zaf! ¡zaf! Le dieron dos cuchilladas en los riñones. Pero el títere, por suerte, estaba hecho de una madera durísima, de manera que las hojas de las navajas despedazándose se rompieron en miles quirlas y los asesinos se quedaron con los mangos en la mano, mirándose las caras. —Ya entendí —dijo uno de ellos. —Hay que horcarlo. ¡Ahorquémoslo! —¡Ahorquémoslo! —repitió el otro. —Dicho y hecho, le amarraron las manos tras la espalda y, pasándole un nudo corredizo por la garganta, lo colgaron de la rama de un árbol enorme que se llamaba el Gran Roble. Después se quedaron ahí sentados en el pasto, esperando a que el títere diera su último estertor. Pero el títere, después de tres horas, seguía con los ojos abiertos, la boca cerrada y pateando más fuerte que nunca. Aburridos de esperar, se giraron hacia Pinocho y le dijeron a carcajadas —¡Ja, ja, ja! ¡Hasta mañana! Cuando volvamos mañana, esperamos que nos hagas el favor de estar bien muerto y con la boca abierta de par en par. Y se fueron. Mientras tanto, se había levantado un impetuoso ventarrón de tramontana que, soplando y rugiendo con rabia, empujaba de un lado al otro al pobre ahorcado, haciéndolo mecerse violentamente como una campana en un día de fiesta. Y ese balanceo le producía agudos espasmos y el nudo corredizo apretándose cada vez más en su garganta le quitaba la respiración. Poco a poco los ojos se le apagaron y, aunque sentía que la muerte le llegaba, también esperaba que de un momento a otro apareciera algún alma piadosa y lo salvara. Sin embargo, al ver que no venía nadie, absolutamente nadie, después de esperar y esperar, se le vino a la mente su pobre papá y balbuceó casi moribundo. —¡Oh, papito, si estuvieras aquí! No tuvo aliento para decir más. Cerró los ojos y abrió la boca. Estiró las piernas y, dando una gran sacudida, se quedó tieso ahí.